Un idioma, cualquiera que éste sea, nunca se podrá conservar de la misma manera en que se conservan distintos objetos materiales, por ejemplo las piezas arqueológicas, las vestimentas regionales, los utensilios usados que con el tiempo van cayendo en desuso. Estos pueden guardarse y servir de testimonio para las futuras generaciones, pero un idioma sólo puede conservarse mientras se siga usando por una comunidad que lo habla. Se pueden hacer registros como grabaciones o escribirlas, como nuestro caso, pero estos registros sólo son una muestra muerta en la que no se da la práctica cotidiana del idioma conservando las voces que hacen sus hablantes. Mantener el uso del idioma yocotán como idioma hablada y escrita le da importancia a este trabajo creyendo que el tema del uso del diccionario adquiere su importancia desde el hecho de que prácticamente todo aprendiz de un idioma posee uno, además de que reconozco que la recopilación de diccionarios cada vez más sofisticados ha hecho que su utilidad pueda compararse a la de un libro de texto, como un recurso de aprendizaje más y no sólo como un libro de consulta. La idea de este diccionario básico español yocotán surgió por la clara evidencia de que nuestro idioma yocotán, uno de tantos idiomas minoritarias en el país, no disponía aún de un diccionario en nuestro teléfono celular que vaya destinado a todos los niveles de la enseñanza de nuestra sociedad, principalmente de nuestra sociedad indígena yocotán, y poderlo llevar a todas partes. Su propósito fundamental es que los hablantes yocotanes tengamos el conocimiento y dominio más preciso del alfabeto práctico en nuestro idioma. Igualmente, estoy seguro que vendrá a reforzar la educación indígena intercultural bilingüe en todos los niveles educativos, dando prioridad al uso del idioma materno yocotán del niño, tanto oral como escrita, independientemente de que sean bilingües con diversos niveles de dominio del español. Los niños, estoy seguro que representan en gran medida el futuro del idioma yocotán. En ellos se encarna la posibilidad de supervivencia de nuestro idioma. Este trabajo no es únicamente un conjunto de palabras adornadas con grafías, más bien es un tesoro lleno de joyas lingüísticas, producto de un esfuerzo grato, lleno de experiencias, satisfacciones y años de trabajo reconfortante, que lo harán inmensamente rico para trasladarlo a un viaje especial hacia los significados más importantes de nuestra cultura yocotán. Hasta el momento contiene más de 4.200 palabras de nuestro idioma yocotán en general y en particular de la región central que comprenden los municipios de Nacajuca y Centla. Con respecto a las otras regiones, el este y el sureste, se está trabajando para incluirse en una próxima actualización. Sin embargo, para la región este, representada por la vía tambultea de las sabanas del municipio del centro y la región sureste, representada por el municipio de Macuspana, pueden utilizar este diccionario como un referente para buscar palabras que se utilizan cotidianamente en estas regiones. Las palabras han sido seleccionadas con vistas a recoger el vocabulario fundamental que en su trabajo debe manejar una persona, estudiante y docente y docente. Se busca que cada palabra vaya acompañada de al menos un ejemplo basado en el uso real, que ilustren también las construcciones y combinaciones más características de nuestro idioma. Finalmente, para los que aún mantenemos el interés de promover el uso y valoración del idioma y cultura yogotán, la elaboración de este trabajo parcial es motivo de orgullo. Sin lugar a dudas, tendrá mayor utilidad práctica en la resolución de los problemas que históricamente hemos estado arrastrando y enfrentando las comunidades indígenas de Tabasco. Espero firmemente que este trabajo sea de una gran utilidad para quienes tengan la oportunidad de tenerlo en sus manos. Yo sé y pongo aquí como nota que existen deficiencias en este trabajo, por lo que son bienvenidas las críticas constructivas y que vivan las lenguas indígenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!